porque son cartas especiales fíjate aquí tengo un 10 de diamante que le voy a poner acá y acá tengo otros 10 de diamantes y esta carta es una carta blanca pero porque es blanca porque es removedora de tinta por ejemplo si yo froto un poquito así la carta ahora la carta quedó blanca si vamos a hacerlo una vez más fíjate bien vamos a girar la carta la vamos a poner acá y ahora con la carta blanca vamos a hacer magia nuevamente y vamos a remover toda la tinta y ahora tenemos todas las cartas blancas y